Los gobernadores de los estados del norte del país respaldaron las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para establecer acciones coordinadas de vivienda, transporte y seguridad entre los tres niveles de gobierno en polígonos de pobreza y marginación. A 48 horas de tocar tierra, el huracán Florence se degradó a categoría 3. Sin embargo, autoridades aún consideran que golpeará con fuerza Carolina del Norte y Carolina del Sur en Estados Unidos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que México avanzará en un acuerdo bilateral con Estados Unidos en caso de que ese país no solucione sus diferencias con Canadá, esto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Apple presentó los nuevos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, que podrán ser solicitados a partir del 14 de septiembre, así como el nuevo Apple Watch, el cual puede ser utilizado como un dispositivo médico que mide el ritmo cardíaco. Universal Pictures presentó un adelanto de la película El primer hombre en la luna, cinta protagonizada por Ryan Gosling, que cuenta la historia de Neil Armstrong y la misión de la NASA para llegar a la luna. Con el propósito de destacar la solidaridad del pueblo mexicano y rendir homenaje a quienes se unieron en la tragedia tras los sismos de septiembre de 2017 que afectaron a la Ciudad de México, se inauguró la Muestra 19S, el día que nos reencontramos, proyecto de Pinhole, en colaboración con Cuarto Oscuro. En espera de imponerse, y sin importar lo que digan sus detractores, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dejó en claro que el desempate con Gennady Golovkin marcará un punto final en la primera parte de su carrera. Notimex. Comunicación global.